Chile es muy bonito, Chile es todo mi amor, por eso yo lo quiero con todo mi corazón. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la tía Scarlett, una de las fonaudiólogas de la escuela Entre Palabras, y hoy te traigo una nueva tía ambientada en el 18 de septiembre, en donde celebramos la primera junta nacional de gobierno que nos encamina hacia la independencia. Hoy vamos a ver las comidas típicas chilenas. La gastronomía de Chile es producto de la mezcla entre la tradición indígena y el aporte colonial español. Algunas comidas típicas chilenas son... El asado. El asado generalmente está hecho por cortes de carnes expuestos al calor de las brasas del carbón que está en una parrilla. ¡Es muy delicioso! Ahora quiero que me ayudes a separar la palabra asado y me digas cuántas sílabas tiene. Bueno, perfecto. Vamos a separarla de la siguiente forma. A-sa-do. Muy bien. Ahora tú conmigo. A-sa-do. ¡Excelente! Dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra asado? ¡Tres sílabas! Muy bien. Una, dos, tres. ¡Excelente! La palabra asado tiene tres sílabas. Muy bien. Vamos a ver otra comida. Ya amigos, veamos la siguiente imagen. Aquí tenemos unos deliciosos anticuchos. Ahora quiero que me ayudes a dividir la palabra anticuchos de la siguiente manera. An-ti-cu-chos. Muy bien. Ahora tú conmigo. An-ti-cu-chos. Muy bien. Ahora dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra anticuchos? Cuatro sílabas. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. La palabra anticuchos tiene cuatro sílabas. ¡Excelente! Conozcamos otra comida típica chilena. Prestemos atención a esta nueva imagen. Aquí tenemos unas empanadas. Las empanadas son masas rellenas generalmente de pino de carne, de pollo o de mariscos. Llevan también cebolla picada, un trozo de huevo cocido, aceituna y pasas. Son muy deliciosas, ¿cierto? Sí. Las hay fritas y también las hay de horno. Ahora quiero que me ayudes a separar la palabra empanadas de la siguiente manera. Em-pa-na-das. Vamos, tú conmigo. Em-pa-na-das. ¡Súper bien! Ahora dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra empanadas? Cuatro sílabas. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro sílabas. La palabra empanadas tiene cuatro sílabas. Lo hicieron excelente. Veamos otra comida típica chilena. Ya, amigos, veamos esta otra imagen. Aquí tenemos unas muy deliciosas sopa y pillas. Quiero que me ayudes a separar la palabra sopa y pillas. Vamos, de la siguiente forma. So-pa-i-pi-llas. Ahora tú conmigo. So-pa-i-pi-llas. Muy bien. Ahora dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra sopa y pillas? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra sopa y pillas? ¡Excelente! Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Cuatro sílabas tiene la palabra sopa y pillas. Como ya vimos algunos alimentos salados, ahora te voy a presentar algunos dulces típicos chilenos, como lo es el alfajor. El alfajor se compone de dos galletas unidas por un relleno dulce, como lo es el manjar. Ahora quiero que me ayudes a separar la palabra alfajor en sílabas, de la siguiente manera. Al-fa-jor. Vamos tú conmigo. Al-fa-jor. Súper bien. Ahora dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra alfajor? Muy bien. Tiene tres sílabas. Una, dos, tres. ¡Excelente! La palabra alfajor tiene tres sílabas. Súper bien. Veamos otro dulce típico chileno. Veamos con atención la siguiente imagen. Aquí yo tengo unos muy deliciosos empolvados. Los empolvados son unos dulces típicos chilenos elaborados con harina y con relleno de manjar. Su nombre se debe a que están polvoreados con azúcar flor. Y que tú podrás aprender viendo el video de la tía Gloria, en donde en su taller de cocina te enseñará a prepararlos. Ahora quiero que me ayudas a separar la palabra empolvados. Ahora quiero que me ayudes a separar la palabra empolvados de la siguiente manera. Vamos, tú conmigo ahora. Empolvados. Súper bien. Súper bien. Ahora dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra empolvados? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra empolvados? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra empolvados? ¡Excelente! ¡Excelente! Veamos uno más. Otro dulce típico chileno son los llamados pajaritos. Los pajaritos son un pan dulce redondo que se cubre con merengue y a veces le ponemos chispitas de colores. ¡Es muy delicioso! Ahora quiero que me ayudes a separar la palabra pajaritos de la siguiente manera. Pa-ja-di-tos. Ahora tú conmigo. Pa-ja-di-tos. Súper bien. Ahora dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra pajaritos? ¡Muy bien! Tiene cuatro sílabas. La palabra pajaritos tiene cuatro sílabas. ¡Estupendo! ¡Lo han hecho perfecto! Muy bien, amigos. Hemos llegado al final. Pero antes quisiera preguntarte, ¿qué palabras vimos hoy? Muy bien. Empanadas. Pajaritos. Asado. ¿Qué otra más? Alfajor. ¡Muy bien! Y díganme, ¿todo esto qué es? Comidas típicas chilenas. ¡Excelente! Ya, mis amigos. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda lavarte las manos. Que estén muy bien. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.